qué onda mi raza qué onda raza le voy a aclarar mucha hay mucha gente que creo que todavía no sabe qué rollo que ha pasado con el patrón y yo le voy a aclarar algo a lo que siguen chingando qué rollo con el patrón que patrón si el sin el patrón los vídeos no sirven porque a mí me vale chorizo lo que ustedes piensen ok todo el mundo está claro que el patrón era el personaje aquí en los vídeos ok primero le voy a decir algo primero yo no voy a subir al patrón otra vez aquí en los vídeos mejor prefiero borrar la cuenta que tener que hacer vídeo con el compa es ok el patrón yo ya no trabajamos juntos el patrón se fue a trabajar en otro lado yo sigo en la compañía ok esta es la última vez que voy a hablar de eso ya no voy a mencionar no voy a mencionar el patrón quiero que ustedes yo sé que usted no van a dejar de chingar pero poquito a poquito se llega raza yo subo mi contenido de trabajo aquí y poquito a poco más más al paso también se llega también se llega ustedes piensan que el patrón ok el patrón si si era un buen vato eso pensaba yo eso pensaba yo pero este no soy nadie para juzgar a los demás todo el mundo tiene su defecto todo el mundo hace errores todo el mundo mete la pata pero él falló conmigo yo fui el único que estaba ahí el único que nunca le falló yo este que está aquí y tenía menos tiempo conocí y tenía menos tiempo conociendo lo que a muchos cabrones y yo siempre dije confía en mí confía en mí que amo para arriba confía en mí porque yo no fallo si yo soy amigo suyo le voy a decir de corazón se lo estoy diciendo si soy amigo suyo a mí no me vale chorizo lo que diga el otro por ahí yo tengo que verlo con mis propios ojos para creerlo yo no voy a creer chisme de que a fulano te está engañando que aquello no voy a creer esos chismes porque yo soy amigo tuyo cabrón yo soy yo era como tu familia cabrón y cuando salió de la compañía se fue a otro lado estaba buscando donde quedarse quien fue el único cabrón que lo ayudó a buscar a buscar alojamiento a buscar donde quedarse este que está aquí quitaba de mi tiempo podría ayudarlo a buscar así que la gente hipócrita la gente que no sabe del rollo que anda por ahí criticándome que aquello van a seguir criticándome raza porque por la verdad murió cristo por la verdad murió cristo y muchos dicen que es de su versión yo quiero que es de su versión quiero que es de su versión así yo me voy a dar cuenta que tan cabrón fue él conmigo porque yo para él si era un cabrón mucha gente piensa que te ayudó que me ayudó a que a ver que me ayudó a que que me ayudó a que si yo llegué aquí a eeuu a chingarle y a salir adelante yo yo y a él lo conocí y a mí se me se me corazón a querer ayudarlo a él a mí de corazón dije me cayó bien este pinche viejo y cuando miramos que los vídeos iban funcionando y que aquí estaba generando y que aquí en este canal estaba generando poco dinero no tanto así como como piensa mucha gente yo de una vez armé un plan dije le vamos a cambiar el pinche carrito que tiene le voy a comprar una troca para que deje de batallar por ahí pero la gente no valora eso raza la gente no valora lo que uno hace por ello por eso el patrón ya no va a subir aquí en los vídeos ya no va a subir porque yo soy la gente de la cosa clara raza yo soy un vato que a mí dime la cosa clara como son aunque me duela y yo veré si me encabrono o no cabrón si tú y yo éramos uña y mugre cabrón si tú y yo éramos uña y mugre te invitaba a mi casa te invitaba a todos lados porque le crees a otra persona y no a mí si yo fue el único que estaba ahí para ti fui el único que te apoyaba era el único cuando te decían algo que tú no podía que aquello te decía que como está pendejo que aquello quien era que te que te decía no le haga caso viejo lo que te dicen eso son personas que no han logrado nada en su vida y no quieren que tú tampoco logre nada así es sencillo pero dios me lo quitó dios me lo quitó del camino porque sabe que estando con ese viejo no me convenía estando con él no me convenía yo soy un triunfador pinche raza envidiosa yo soy un triunfador y a mí no me importa lo que usted me haga lo que usted me deje y hacer o nada yo voy para adelante y voy a triunfar cabrones y mi meta triunfar yo bien eeuu a triunfar así que duele a quien le duela yo voy a triunfar porque yo sé de dónde vengo yo sé quién soy así que lo que tengan ganas de seguir chingando sigan le chingando lo que no sueltenme con eso de patrón sueltenme con eso del viejo que ya el viejo no va a aparecer aquí en los vídeos ok prefiero borrar la cuenta que hace vídeo otra vez con el viejo así de sencillo y la cuenta mía siempre fue creada por mí yo era el que hacía los vídeos yo logra yo lo grababa lo editaba y lo subía así que ya ustedes saben raza pónganse abusados y el viejo que haga sus vídeos que haga su trabajo por ahí y que suba sus vídeos porque aquí ya no va a subir más si usted quiere enviar viejo que haga que haga su propio vídeo porque ustedes dicen que él es chingón él es chingón yo voy para arriba yo voy a triunfar ok y yo no tengo dos dos caras yo soy lo que ven es lo que soy si yo soy su amigo le digo la real aunque le duela le digo oye tú estás mal en esto y esto y esto y el viejo lo sabía y el viejo lo sabía cómo era yo yo soy un cabrón bien hecho no me importa la gente que me conoce ninguna habla mal de mí lo que habla mal de mí son los hipócritas y si usted me conoce y habla mal de mí es un hipócrita pendejo así de sencillo lo que habla mal de mí no me conocen pero ya que me conozcan dice no este vato es otro rollo y siempre me lo han dicho a mucha gente me han dicho oye tú me caía bien mal cuando te conocía hablamos hablaba mucho que aquello pero ya loco tú eres tú eres a toda madre de esa es la oportunidad de conocerme y después cuando me conozcan ok tanto en todos sus derechos juzgarme pero mientras tanto no cabrones así que soporte me aquí y soporte me en los vídeos o déjenme de seguir así de sencillo raza pero el viejo no va a subir aquí en los vídeos se lo dice su compa bananero del diablo y échenle gana